¡No dispare! Vamos a colaborar en todo para evitar víctimas. Lo primero es comida para los rehenes. Queremos tres pizzas, barbacoa y cervezas. ¿Barbacoa, cervezas? ¡Un momento! ¿Es que solo tiene a hombres ahí adentro? ¡Sí! ¡Cuatro hombres! ¡Y estoy dispuesto a cargármelos a todos! ¡No, si eso da igual! El problema es que está usted incumpliendo la ley de igualdad. Tiene que tener el mismo número de hombres y mujeres retenidos. ¿Eh? Pues eso, que son las leyes. ¡Venga! ¡Deme dos de los hombres y le daré dos mujeres! ¡Venga, las voluntarias! ¡Es que se presentan voluntarias para ser rehenes! ¡Es por la ley de paridad! ¡Pero igual se complica la cosa y me tengo que cargar a alguien! ¡Y me da cosa disparar a una tía! ¡O sea, que puede disparar a un hombre, pero no a una mujer! ¡Machista! ¡Está bien, está bien! ¡Sacaré a dos de los hombres! ¡Pero qué has hecho, delgraciado! ¡Cumplé con mi deber! Ya había igualdad entre hombres y mujeres, pero nos faltaba un minus válido para completar el cupo. ¡Ya lo tenemos! ¡Sí, señor Urrutia! ¡Buen trabajo!